No. Conocimiento se diría knowledge. Recuerden que la E tampoco suena. Cuchillo se diría knife. Recuerden que la E no suena. Y supo que es el pasado de saber se diría new, como nuevo. Recuerden este tip de pronunciación con los verbos regulares. Ojo, por lo general cuando terminan ND van a sonar como una T. Por ejemplo, jump para saltar y jumped para saltó. Miss para extrañar y missed para extrañó. Practice para practicar y practiced para practicó. Push para empujar y pushed para empujó. Shop para hacer compras y shopped para hizo compras. Ojo, con doble P. Por lo tanto, aquí hay un error. Ask para preguntar. Ask para preguntó. Cook para cocinar. Cooked para cocinó. Dress para vestir. Dressed para vistió. Talk para hablar. Talked para habló. Wash para lavar. Washed para lavó. Work para trabajar. Worked para trabajó.